Apuestan por Ansu, Flick confía en sus capacidades y quiere verla en acción durante la pretemporada. Deco habló con él y le dijo que la clave está en su trabajo físico con el nuevo staff. Querido Jordi Batalla, Ansu tiene que liderar o tiene que ser uno de los líderes junto a la minicompañía del nuevo Barça de Flick. Hostia, aquí quizás te has venido un poco arriba para ser uno de los líderes, pero yo... O sea, he visto cómo está el mercado, la situación económica que tiene el club y yo me lo quedaba. Yo 100%. Además, que tiene 21 años todavía. Sí que es verdad que ha tenido todo el problema de las lesiones y le han impedido tener la continuidad y la progresión que esperábamos. Pero, ostras, no sé, para tener como recurso en la delantera me parece un jugador interesante, sobre todo si el físico le respeta. 21 años. 21 años. Y es verdad que en el Barça tienen mucha incidencia en hacer un plan específico para él en este verano, otra vez, para que lleguen las mejores condiciones a la pretemporada. Flick considera que puede ser un jugador interesante como alternativa en esta delantera. Y yo, o sea, te lo digo a nivel personal, yo nunca he sido muy fan de Ansu post-lesión, pero yo, tal y como está el tema en Can Barça, yo apostaría por él. Más que nada, porque es lo que digo, un tío joven, un tío con gol. Y si tiene continuidad, yo no veo por qué no puede hacerse. Yo no te digo que sea uno de los referentes del equipo, pero tener un rol importante en la plantilla para que salir de refresco, poner una marcha más al ataque, yo lo veo una alternativa muy positiva. Veremos si Flick en estas primeras semanas, meses de pretemporada, le acaba de convencer, que yo creo que sí, porque Flick también es un entrenador que apuesto por jugadores jóvenes en ataque cuando estuvo en el Bayern, incluso en la selección alemana en sus inicios. Y veremos, ya te digo, a mí no me parecería mal que se quede Ansu siempre eso, que pueda tener continuidad a nivel físico, porque a nivel de talento está claro que lo tiene. Sí que el problema es este, que no ha tenido la continuidad que esperábamos los últimos años, pero bueno, empieza una temporada nueva, ya dijo el propio Ansu en una entrevista aquí con Mundo Deportivo que su sueño y su gran ilusión es triunfar aquí en el Barça, y si es por él, está claro que lo va a dar todo para poder conseguirlo. Estoy 100% de acuerdo contigo, pero fíjate lo que nos comenta, hola Rashid Blaurana, qué tal, hola Chelu, y hola Sportswing. Fíjate lo que nos escribe Sportswing, que dice que él ha dejado de creer en Ansu, cree que esto es una estrategia del Barça para poderle colocar en un mercado de verano que alguien pueda picar y fichar a Ansu, y él cree que de momento no llega ni al nivel de Bredway, y que ya lo ve un futbolista prejubilado con 21 años teniendo en cuenta el historial de lesiones. Eso dice Sportswing, evidentemente Sportswing, no estoy de acuerdo con tu opinión, porque cada uno tiene la opinión que tiene, lógicamente, y todas las opiniones son válidas, como dijo Santinoya, siempre y cuando sean con respeto, pero hay mucha gente que piensa también como Sportswing, y hay que analizar este tema. Sí, yo entiendo que él lo que no ve es que pueda tener esa continuidad a nivel físico, de que tarde o temprano se va a volver a romper, o que va a tener otro problema muscular, y va a estar un mes y medio parado, y luego para volver le va a costar. O sea, es cierto, es un factor que juega un papel importante, sobre todo en el futuro de Ansu, pero si en el Barça confían y lo ven preparado, de que he hablado con él, y también ha palpado esta sensación de Ansu de querer triunfar, yo me la jugaría tú. Como mínimo, durante la pretemporada lo tienes que probar, y probarlo bastante. O sea, faltarán varios internacionales que llegaran más tarde por la Eurocopa y todo eso. Yo le daría minutos y muchas oportunidades a Ansu, para que de verdad demuestre si ha recuperado ese nivel físico, y si puede ser un jugador importante para Flick. Gracias.